Música Perdóname si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, a Ledo ha pedido permiso Miriam a que cabrón le salí, a que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza rígida Rígida compadén, puro parante compadén, puro parante compadén, Jesús ¡Etropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio, soy maniguedillo Música 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 Perdóname si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, alego a pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza, rígida, compa Edén Puro parante, compa Jesús ¡Entropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio, soy maniguedillo Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso Perdón amor, sin perder el piso Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, Aleva pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza, rígida, compa Edén ¡Puro parante, compa Jesús! ¡Etropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio, soy maniguedillo Música Perdón amor, perdón amor, perdón amor Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente, y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer, y deshacer, a Leva pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza rígida, compa Edén Puro parante, compa Jesús ¡Entropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, a Leva pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza, rígida, compa Edén ¡Puro pa' adelante, compa Jesús! ¡Oh, tropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo La buena vida, tengo de oficio, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, ser un cabrón sin perder Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, a Leo ha pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza, rígida, compa Edén ¡Puro pa' adelante, compa Jesús! ¡Atropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, a Leva pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza rígida Mira, compa Edén, pura parante, compa Jesús ¡Entropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo Música Perdón amor, perdón amor, perdón amor Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente, y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer, y deshacer, a Leva pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza, rígida, compa Edén ¡Puro parante, compa Jesús! ¡Oh, tropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo La buena vida, tengo de oficio, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, ser un cabrón sin perder el piso Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, Aleva pido permiso Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, traigo de oficio, soy maniguedillo Y pura fuerza, rígida, compa Edén ¡Puro parante, compa Jesús! ¡Oh, tropeo! Miriam a que cabrón le salí, pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa, ahí en la mesa Traigo una corta, que cuando truena, nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, soy maniguedillo Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida, tengo de oficio, ser un cabrón sin perder el piso Si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese, que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para ser Aguardiente y un cubano, viejas y sub구요 Private supply that won't be the man ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!